Adelante Las puertas del alma Adelante Que quiero que vean Como estoy llorando De lo largo dolor Es tan difícil controlar Tanta amargura Que no me importa terminar En la locura Si ya murió mi viejo amor Para que vivo Si ya no tengo valor Si ya no tengo valor Pero nacido Adelante Adelante Quien quiera que sea Quien esté tocando Las puertas del alma Adelante Que quiero que vean Como estoy viviendo Como estoy muriendo Por mi viejo amor Música 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 Adelante 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 Quien quiera que sea Que me esté tocando Como estoy muriendo Como estoy muriendo Por mi viejo amor Música Música